Buenas tardes, Estefanía. ¿Cómo te va? Un gusto para mí hablar contigo. El gusto es mío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero todo bien. Estefanía, contame un poquito más qué estábamos viendo este 24 en el Bastión del Carmen. Melonio canta arenas. Sí, Melonio canta arenas. Es un proyecto que tenemos hace ya unos años, en donde venimos musicalizando poemas del poeta José Arenas, que es de Nueva Lucia. Y bueno, vamos a estar presentando entonces composiciones propias de raíz folclórica y tanguera y también algunos clásicos del tango. Pero básicamente el espectáculo consta de eso, de composiciones que hemos realizado junto con José y músicos que nos acompañarán como Eduardo Larralde en guitarra, Enzo Bonissi en la otra guitarra y Juan Carlos Ferreira en percusión y bajo. Y también va a estar mi hermana Natalia Meloño, es cantante, va a estar compartiendo con nosotros esa noche. Ahí va, Estefanía. ¿Por qué el tango? ¿Cuántos años hace que estás con esto del tango? Ya muchos años, ¿no? Sí, empecé en el 2012 en una escuela de tango que se llama De Esta Orilla, de la Fundación Cien Arte. Ya venía escuchando tango, pero bueno, ahí fue como que me metí a estudiar el estilo, digamos. Clases de canto y interpretación. Y es una escuela orquesta, entonces tenés la posibilidad de cantar con orquestas en diferentes teatros del país y varios escenarios en general. Así que, bueno, ahí fue como que comenzó mi recorrido por el tango, digamos. Ya, recordemos que tú eras de Carmelo y eras psicóloga, aparte. Estás radicada en Montevideo ahora, en este momento. Sí, exactamente. Nací en Carmelo, en la parte de la adolescencia viví en Colonia de Sacramento y vine a estudiar en la Facultad de Psicología en 2004, por acá. Así que sí, tengo doble profesión, digamos. Ahí va, Estefanía. Estefanía, está. Entonces queda hecha la invitación para este sábado 24, hora 21, y el costo de la entrada será para 200 pesos. Exactamente. ¿Tú te animas a invitar a la gente para este sábado? Sí, te cuento también que van a estar abriendo el show una amiga, Virginia Rodríguez, que tiene una voz espectacular, junto con Freddy Melía en la guitarra. Así que va a ser un espectáculo completito, con muchos estilos musicales. Así que los invitamos a todos y a todas a que nos acompañen el sábado 24 de febrero, a las 21 horas, en el Teatro Bastión del Carmen. La entrada tiene un costo popular, 200 pesos. Y bueno, nada, los esperamos para disfrutar una noche fantástica en ese teatro tan precioso, y disfrutar de la música junto a ustedes.